El primitivismo y el antropomorfismo en los dibujos infantiles. Muchas veces cuando observamos los dibujos de los niños, encontramos elementos o pautas que nos dan cuenta de un nivel de maduración que no corresponde a la edad. En este caso se trata del dibujo de un niño de 9 años. Como podemos ver, hay muchos indicadores de primitivismo. Es importante recordar de dónde proviene el concepto de este término. También se hablaba de primitivismo en relación a los dibujos del ser humano en los albores de la humanidad, en donde eran muy simples, muy básicos y muy esquemáticos. Normalmente el primitivismo aparece entre los años 3 y 5 de los niños, que es la etapa justamente de la evolutiva gráfica. Recordemos por ejemplo el famoso monigote o cefalópado a partir de los 3 años, que es la primera forma representativa de la figura humana. ¿Qué es lo que tenemos de primitivismo en este dibujo? Particularmente es muy llamativa la forma de graficar las manos en forma de flores y los pies, que también son en forma de flores. Otro elemento de primitivismo es la indiferenciación actual, digamos, entre el tronco y lo que sería la zona pélvica, las piernas. Siendo monolineales estas, también es interesante la monolínea que aparece en la estructura de los brazos. Más allá de que hay diferencia entre uno y el otro, ¿no es cierto? El tronco rectangular. Pero por supuesto siempre a lo primitivo se suman los indicadores emocionales o neurológicos que pudieran estar presentes. Como indicadores emocionales acá, desde el concepto del test de la figura humana en niños, tenemos por ejemplo la figura inclinada, los brazos cortos, la omisión de la boca, la forma extraña con que realiza la nariz. Esto nos daría cuenta de que hay grandes dificultades en las relaciones interpersonales. Pero básicamente, acá lo que hablamos, cuando hablamos de primitivismo, estamos diciendo que el nivel de maduración, el nivel de representación gráfica, está por debajo de lo esperable para un niño de esa edad. En estos casos, hay que descartar que se trate de algún problema que tenga base orgánica o algún cuadro de base neurológica. También en niños con un nivel de desarrollo cognitivo por debajo de la edad de su edad. Por supuesto, cuando aparecen estos primitivismos en dibujos de adolescentes o adultos, podemos considerar también como otras hipótesis, que no se aplica en niños menores de 10 años, como indicadoras de núcleos psicóticos o también de base orgánica. Bien, el otro concepto que también incluimos aquí es el de antropomorfismo. También podemos suplantarlo por el término animismo. Recuerden que el animismo era la forma conceptual del ser humano, también en los albares de la humanidad, en donde se atribuía a los objetos de la naturaleza, fenómenos atmosféricos, como si fueran dioses, determinadas cualidades, pensamientos o afectivos, o también como que castigaban, por ejemplo, a través de los rayos, o cuando una cosecha se perdía, como un castigo de los dioses. Bueno, el animismo o antropomorfismo en los dibujos infantiles consiste en darle justamente cualidades anímicas, es decir, una sonrisa, ponerle ojos. Esto lo vemos naturalmente en los niños chicos de 6 años para abajo, digamos, y empieza a ser, digamos, como significativo cuando superan los 7 ó 8 años. En este caso se trata de un niño de 10 años. Podemos ver que conviven aspectos gráficos de un nivel superior, como por ejemplo que está buena la estructura del árbol, es un buen árbol, digamos, bien diferenciado el tronco de la copa, pero justamente lo que parece como, digamos, el antropomorfismo es, por un lado, la cara que hace en el tronco, y también atribuir 823 años. Esto, dado que en este caso el nivel cognitivo del niño era adecuado, tenía que ver justamente en el animismo como un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es la regresión, es decir, cuando hay indicadores emocionales, pueden volverse estas pautas infantiles que nos dan cuenta de dependencia emocional y la necesidad del niño, digamos, de captar mayor atención.